Porque ahora los éxitos suenan con mate Ahora en Estudios PMT presentamos el nuevo éxito de Cuerdas de Venezuela La Cumbia Mendoza Un éxito que puede ser tuyo, contáctanos en las oficinas de Estudios PM El sonidero ya la están bailando, la Cumbia Mendoza ya le están sonando para todo el mundo este clame El éxito que paraliza al mundo entero Desde la cumbia el mundo al fallar es tanto, cuando pienso en las cuerdas siempre apoyando el sonido en el barrio Siempre es lo mejor Cuerdas de Venezuela ¡En Venezuela! ¡Búscanos ya!